El Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón procura que todos sus atletas luzcan de la mejor manera y cuenten con todas las comodidades para un buen desempeño en los Juegos Deportivos Nacionales. En días anteriores mostraron los diseños de sus nuevos uniformes para estas justas. Con telas de última generación y alta calidad europea, así serán los diseños de los nuevos uniformes que utilizarán las disciplinas deportivas de Pérez Celedón que participen en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. El Comité Cantonal ya los presentó formalmente a las asociaciones deportivas inscritas para proceder con el trámite respectivo de compra ante el SICOP. Bueno, realmente nosotros sí hemos indicado y nos hemos referido bastante al tema de que el Comité Cantonal de Deportes del 2020 viene haciendo las gestiones de que las compras públicas hay que hacerlas por SICOP y es un poco más complejo las compras y le logramos mostrar los diseños a nuestros representantes de asociaciones deportivas el día viernes para que ellos pudieran ver los diseños y la estructura de los uniformes y así poder montar el cartel de licitación. Ahí en el mismo cartel vienen especificaciones, un escudo 3D, tercera generación y también logramos que la tela sea una tela bien acorde a las exigencias de nuestros atletas una tela específicamente de que la empresa que gane la licitación tendrá que conseguir la tela a nivel de Europa, que se consigue en Europa. Nosotros tenemos el diseño de la tela y es una tela totalmente que al cuerpo se ajusta y además tiene cómo refrescarse en cuanto a las disciplinas que llevan más exigencia y contacto. El Comité Cantonal procura que todos sus atletas luzcan de la mejor manera y cuenten con todas las comodidades para un buen desempeño en las próximas justas deportivas.